Pelea épica de perro Pelea épica de perro Ahí va mi primer Se acabó la pelea épica Bueno, ¿qué es lo que querías decirle a mis suscriptores? Sí ¿Qué? ¿Dijiste que ibas a decir algo? Sí ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un video? ¿Cómo dijiste que si iba a llamar el video? Ponte en el parque y di el nombre Ay, gracias Gracias por hacer los Pelea épica de personas Oh, épica Aquí hay una cancha Los parques tienen cancha Estaba trepando mi primo Que no debe ¡Vámonos! Aquí puedes pasear a tu perro Aquí hay Un centro para que descanses Hay mesitas, todo Y caminos de roca Blancas Y un kiosco Vamos a la parte más divertida Que le gustan a los niños Que es ¿Qué es esto? Que es un caminito Rápido Bueno, demuestrales Cómo se sube esto Ahí está subiendo mi primo Subió a la cima Ahora bájate Aquí está mi primo En la resbaladilla ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!